Ecuador crece con las megaconstrucciones ecuatorianas. Desde hace un año, el proyecto multipropósito Obava evita que más de 20.000 hectáreas de cultivo se inunden en época invernal y a su vez garantiza el paso de agua durante el verano hacia diferentes recintos y comunidades de los cantones, Valencia, Buenafé y Quevedo. Esta megaconstrucción de 1.100 hectáreas de extensión y una inversión de 542 millones de dólares incorpora al Sistema Nacional Interconectado 161 gigawatts hora anuales, que equivalen al consumo de una hora de 40.000 centros comerciales, gracias a su central hidroeléctrica de 42 megawatts y al trasvase que envía agua del río Chaume hacia la central hidroeléctrica Dauleperipa. Esta generación eléctrica evita la emisión de 95.2 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera por año, que equivale a la emisión anual de 36 millones de automóviles. El proyecto multipropósito Obava beneficia directamente a 15 comunidades de la zona y contribuye a la transformación energética y productiva del país.